Música 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 Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. ¡Suscríbete al canal! Solo te dejo, solo te deseo, eh, oh. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía. Sigo sin tu mirada, Sigo sin tu mirada. Dime, Sofía. Sigo sin tu mirada, Sofía. Sigo sin tu mirada, Sofía. Sigo sin tu mirada, Sofía.